ah me me muero que coño ha sido eso bueno pues sube pi pi suba espera que vamos a esperar a todos estoy cargando estoy cargando hola esther no se te oye eh te colgo la llamada eh espérate luna te vamos a por el estelian que esta aqui pues yo voy a ponerlo quien eres tu si soy yo cuidado con la poli uy yo tengo un móvil eso te iba a decir yo tengo licencia no se si sera de conducción o sera de conducción pero tengo licencia eh estelian cuidado eh lobo para crear la mafia literalmente arriba donde esta el dinero el mapa no se que ahí pone mafia podéis crearla ahí eh lobo la creo yo no? si si como la llamamos? que me has quedado pillado como la llamamos? eh como se la orden del la orden del penique me gusta la orden la voy a crear la voy a crear la voy a crear la voy a crear aquí el policial estando por conducir peligrosamente bueno pues por menos que no nos avista a nosotros si 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 yo estoy perfectamente aparcada sobre la raya pero aparcada ahora te para ahora te para lo estas un poco mal aparcada no 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 pueden decir que aparcó mal coño porque me acabas de llegar ahora que esta haciendo directo quien? a mi tambien quien? tu? tu? porque siempre que inicie un juego nuevo por lo que sea peta aquí es por lo que no me gusta probar muchos juegos pues se me ha ido a la mierda el directo pues había bastante bella pero bueno que va a hacer ha vuelto a la gente que tal como estáis vamos a unirnos a la orden del ébano o sea bueno no nos tiene que invitarlo como se baje pero bloquear el coche y como invito el coche y como inventó el hoy porque nos vamos a ir pero todavía no y que pero sube ya y yo te tiene que salir para invitar donde escúchame obtengo el pase de juego mejoras ilegales mi miembro de mafia y ok y me cuelga el slip oye es que es que no no funciona creo no si fue a crear la memoria de juego nombre es en su hora verdad el nombre es invita a los jugadores de tu mafia desde la lista de jugadores del menú principal what o sea desde aquí cuál es el menú principal donde arriba te pone el dinero y te pone el menú pues a presa y para los jugadores vale 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 jugadores en los mapas no sí 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 invito y mito ahí está por cierto este tío tiene el nombre español este tío tiene el nombre español y qué porque es español no queremos españoles escucha escúchame la mafia está chiquito es de cuatro personas pues nos metemos a bomberos escúchame desmanteló la mafia entonces sí nos metemos a bomberos o a policías qué queréis ser bomberos 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 vale pues súbanse yo eres policía o una mierda me meto ya cojan y vayan a los tres puntitos vale en equipos dan al equipo de bomberos introducen el código que quieran tener yo en mi caso soy 1612 y ya está 2964 me llama para mí 2345 y ahora pues ahora os guío yo sobre lo que tenéis que hacer 2901 lobo espera vale Eloy y luna MDT llamada del servicio llamada a dismano dismano yo soy 999 soy 4 moves 2901 vale vale a ver espera espera un momento vale seguidme que se aquí y aquí cogéis todo el equipo está curradísimo ¿eh? está curradísimo digo sí está con súper currado este ay dios todo lo que pone voluntario cogerlo vale lo demás no podemos tengo un problema ¿cuál? bueno a ver ¿cómo te explico yo esto? es que te ha puesto el de azul ponte el otro ¿qué te ha pasado? no ha mejorado mucho más tenemos el mismo tipo de cuerpo prácticamente Eloy conduces tu sí lo conduco yo tiene que mangar agua ¿cómo se ponéis el casco? te lo tienes que equipar con el resto de cosas ay joder ah vale no puedo entrar ¿cómo que no? ¿cuál te ha salido chica? pasajeros ay gracias saca saca tú este pues sacando el coche después de haber cogido todo sacas el coche vale pero espérame yo sí yo voy a dejarla aparcado aquí estel estel yo y yo yo y yo es que no me dirás que mi personaje no tiene mi mi cuello ¿cuál es tú? Eloy es que me estás haciendo patas el retrasado es que me estás haciendo patas el retrasado es que era verdad oye que vamos a ir cuatro por favor dos camiones al menos vale voy a poder no no saco y el mío que más chiruchón ojalá ojalá chiruchón Eloy mira como camino es que voy a obviar vale voy a obviar yo voy a hablar el sitio todo el rato van a ver no tenemos que ir corriendo ahora a ningún lado pero voy a ir con no oye oye pero aquí todas ahora todos en inglés sí obviamente no estamos en el de México ven aquí que te corto oye 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 no puedo no puedo olle de hecho nory oye 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 a esperar a que nos llamen queréis dar una vuelta el sonido del juego activado y está y y se muere se muere qué ¡Lo llevo! ¡Me lo llevo! Ahí te quedas. ¡A ver, está el tómate! ¡Que no me puedo girar! ¡Eloi, que no me puedo girar! ¡Dala la erre! ¡Dala la erre! ¡Eh, oye, el puto policía, ¿no? ¡Hilipollas! ¡Eloi, ya no me puedo girar! ¿Qué es esto? ¡Túmate, túmate, túmate! ¡Túmate, túmate! ¡Quiero comprobar una cosa! ¡Hostia, el abuelo! ¡Ay, ñ ñ ñ! ¡Me reseteo, me reseteo! ¡Me reseteo! ¡Me reseteo la vida! ¿Cómo? ¡Abuelo, ven, que le voy a tomar las cosas! ¡Ay, Dios! ¡A la puta que lo parió! ¡Ay, ñ! ¡Vente, que os dan experiencia por salir de ese! ¿Eh? ¿Han visto que mangana más larga tiene? ¡Sí, sí! ¡Joder! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Horía un mentazo! ¡Y qué va a poner! Literal. Report Bushfire. Near the High Rock Park. Unirse la llamada a mostrar en mapa. No he visto una manguera más larga en mi vida, ¿eh? ¡No, no, no! Creo... Creo que no es necesito. ¡He un... ¿Qué traficías? ¿De lo que ha pasado aquí? Sí, vámonos, vámonos, que tenemos aviso. Vale, 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 vale. Pone la manguera de vuelta. Vámonos. ¡Bow, wow! ¿Cómo se...? en la mdt cual cual a la mente subes en la mdt que os tiene que salir a alguna está no de que le dais mostrar en el mapa y y ya está yo no sé cómo funciona eso pero vale el del server el 814 vale a ti que esto le cuesta jugar un poco aquí conduce por izquierda o para la derecha conduce si vienen de frente de él no conduce te decimos te decimos escucha que yo en el gta conduzco por donde sale el papo vale bueno pimpón le damos a unirse a llamada yo le da yo le da el poli se le ha pegado y le das unirse a llamada y te pone el equipo que se ha unido a la llamada de esto es todo fallado eso te iba a decir yo que es otro va todo fallado pero no dobla cuidado si, 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 si dobla si dobla vale sigue la carretera sigue la carretera después derecha y recto vale derecha derecha escúchame perdonete que ya me he perdido maricones tia no mira eso como te ha quemado hermano es la mano que haces que haces en la página hey hey un policía de la mía que está pasando eh jorge no sé dónde te viene la maricona salte 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 la derecha la manguera la manguera la manguera salte del camión vámonos la manguera la manguera con la manguera la manguera en la manguera se lo que no es no se me ha quedado con la mujer tiene una mujer no se me ha quedado perfecto un trabajo bien hecho pero porque me pasa todo a mí y te saldría una esta ya no sale porque ya ha ocurrido ya ya lo hemos cubierto pero si no te saldría hay otro no 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 hay otro pero no pero no ha puesto nada bueno por lo que no está fácil ¿qué juego es ese? pues el juego de si me crees que nos gira por el puto este déjame conduce arreglado distribuye peso distribuido yo me he perdido te estamos viendo no, bajado ponemos bien coño corre, corre claro, corre parate mira, echa pa'lante, quédate atrás y echa pa'lante, empuja pa'lante espérate, que no va, te lo llevo yo no funciona, pa'lante, empuja, empuja escúchame, funciona más al revés espérate ahí ahí está vámonos vámonos ¿qué te hacéis? trabajar esa de justicia eh, 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 aviso, aviso, aviso ni nori, nori corre, corre, corre si es el roblox si, aunque no lo parezca bueno, este es el vídeo concreto, un poco, un poco, sí que parezca, cochea si, este es un poquito el roblox este sí el equipo de la once me dicen por aquí el equipo de la once de la once de la motelán venga, vas, corre viendo cómo le queda al MDT, al MDT, y le das, eh, las llamadas ¿qué? al que pone servidor, y le das click al 187, o lo que es 800, no sé qué ¡ah, Dios! ahí te queda vamos super campeones esa es madre mía me han timado ¿por qué? no, Luna ¡ay, Dios! ¡uy! que se quita el marito lo rompió para antes escúchame, que el vuestro girará el mío, ¿no? ¿qué pasa? vitale ¿todo bien, caballero? me río de usted, caballero escúchame, necesitamos algo del camión, creo yo ¿qué coño hay que hacer? la bolsa de médico ¿te trato? sí ah, no, necesitamos el monitor ¿dónde hay que necesitar el monitor? creo que estaba en la base aquí ah, vale, vale copen el signo vital ¡ay, la mao! ¡ay, ey, ey! what the fuck ¿qué coño, tío? eres gilipollas ¿qué coño? ¡es moco, eh! se ha estampado vamos pa' ya examinan al cuerpo de impaciente inspeccionan al paciente ¿te habéis puesto un cuno en la galera del pobre hombre? pa, 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 pa ¿sabes? ¿qué? ¿dónde vas? a ver, chicos está consciente tiene respiración es superficial y pulso rápido dificultad para dar oxígeno y transporte ¿estel? ¡al hospital! ¡al hospital! estel estel y ante, espérate es la vida dura estel respondido positivamente al tratamiento llévalo al hospital lo antes posible ¡corre, llévalo, llévalo!